Que se titula Poema Oye, Francisco Fría Enfinado Francisco Fría Saludos ¡Apedao! ¡Vaya, Cebolla! ¡Vaya, Cebolla! ¡Vaya, Cebolla! ¡Vaya, Cebolla! ¡Vaya, Cebolla! Es una hermosa historia y la vivo contigo Pongo al Dios supremo como gran testigo De todo lo que valga este sentimiento Hermoso amor que no me cabe en el pan Que me hace pensar que es hasta la eternidad Y juro cuando tengo más pasión que Romeo y Juliet A mi amor se lo puedo superar lo que te da el criador Es que tú eres como el aire buro que anhela mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Y juro cuando tengo más pasión que Romeo y Juliet Que más se lo puedo superar lo que te da el criador Es que tú eres como el aire buro que anhela mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Es que este amor te ha vuelto tan inmenso y no puedo negarlo Y nuestra bella eres tan manito y no sabes cuánto te amo Solo le pido a Dios que esté en el cielo Que proteja nuestro amor Daría mi vida por tenerte siempre Te añade mi corazón Arriba, 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 arriba Mil poemas tocando y tanza la mar a enamorarte Tú la moza de mi canción Mi deseo, mi gana de amarte Marriamos El poema te canta y tanza la mar a enamorarte Tú la moza de mi canción Mi deseo, mi gana de amarte ¡Gracias! Este poema te canto yo por ser la dueña de esta canción Este poema te canto yo por ser la dueña de esta canción ¡Gracias! ¡Bumba, lele! Primero dijo que sí, después me dijo que no Tanto que yo la amaba y la muy ingrata me olvidó Primero dijo que sí, después me dijo que no Tanto que te quería y de muy ingrata se marchó Se cambió de camisa ¡Oh, yeah! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos! Voy a cantar poemas para enamorarte De plena de victoria y amor incesante De todos los momentos que hemos convertido De los chistes, de niños, de los carrés De la guerra normal y muchas cosas más ¡Vamos! ¡Vamos, hey! 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 ¡Cacharela! 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 Primero dijo que sí, después me dijo que no Tanto que yo la amaba y la molligna también olvidó Primero dijo que sí, después me dijo que no Tanto que te quería y la molligna también olvidó ¡Vaya José Tejada! ¡Vaya José! 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 ¡Vaya José!